Para el Consejo Regional de Desarrollo, la única forma de que la zona sur del país despierte y se levante de la situación que vive desde hace varios años, es con un trabajo en conjunto entre todos los cantones que conforman la zona. La unión de fuerzas, de conocimientos, de estrategias puede dar frutos muy positivos. Nuestro objetivo común y nuestra meta común debería ser el sacar nuestra región de la condición de desarrollo en que se encuentra, porque todos sabemos que es la región más pobre del país y si nosotros nos organizamos todos, no solamente Pérez Celedón, porque gracias a Dios nuestro cantón está un poco mejor que la zona sur, pero si nos organizamos, si nos ponemos de acuerdo, si trabajamos en conjunto, si no vemos hacia atrás, si no hacia adelante o mirar atrás solamente para ver qué podemos superar, qué podemos recuperar. Pérez Celedón podría tener una función importante dentro de un desarrollo general de la zona sur. Bueno, mira, por lo menos esa es una idea que yo tengo, es una ilusión que tengo, ¿verdad? Soy una persona que me gusta mucho el progreso, que trabajo con lo que tenga que hacer por el progreso y Pérez Celedón pues tiene muchas cosas que puede ser el modelo para empuje al resto de la región. Su topografía, sus secretarías técnicas que están en el cantón, sus direcciones regionales que están aquí y están no por casualidad, sino que están por la necesidad que surge, digámosle así, de alguna manera. El cantón podría ser el espejo de algunas cosas que se han hecho bastante bien y que podrían ser compartidas con otros cantones de la región. Somos como la ciudad del sur, ¿verdad? Que representamos la zona sur. Y nosotros queremos, de alguna manera, unirnos todos, unir todos los esfuerzos, hacer lo que haya que hacer para salir como región. Y por supuesto que Pérez Celedón vuelva a ser el tercer cantón o el segundo cantón con más empuje del país, ¿verdad? Un trabajo en común para beneficio de todos podría ser el chance de crecimiento para una zona muchas veces olvidada.